Nos abrimos paso a este tema que nos pidieron de complacencia para ellos, una guarachita Súbele pinche Fori, súbele Para que la baile Anita Valdivia, el divino del sabor A ver que día vamos otra vez al Peñón de los Baños, ese pinche divino Ya quiero tomar Carmen Elena, tengo Rafita Gómez Llegó mi compadrito el Tiki Toluco Está feliz mi compadre Toluco También le voy al Toluca compadre Le voy al Atlas Le voy al Pachuca Y le voy también a Santos Puro débil yo le voy, la neta Odio a los pinches ricos Los que se creen ricos Que tingue a su, ¿verdad compadre sí o no? Que tingue a su madre la América va compadre Por eso es que yo te quiero Carmen Elena Los pedorros de la América Así es la original que un Lisandro Mesa Ya viene Carmen Elena Ya viene guarachando acá En efecto es cumbia Carmen Elena para mi amigo Divino del sabor La señora Anita Valdivia ¡Verdad! ¡Verdad! Si compas, si me dieron pa' mis tunas También pa' mis nopales Que se llama Nopalitos ¡Ah! ¡Carmen Elena! ¡Felicidades! Este divino del sabor Ya viene gozando bien Parte de Anita Valdivia El estopito es mantén incorregible Y tu cumpleaños Cumplas chingos más, ¿ok? ¡Ahí va! ¡Otro cachito para... Para el divino del sabor... ¡Ahí va! ¡Felicidades! 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 Dame piano, dame piano, dame piano Llegó mi compadrito El Feo que toca sabroso Sonido Dimensión 80 El Feo Que toca sabroso Saludos compadre, buenos días Un saludo para la familia Reyes Reyes Coroy Desde San Miguel, Almaya Unos días compadrito May Unas chelas para mi valedor, el Hugo Sánchez Quido que ahí van las chelas Bueno, a ver, le vamos a dar una pinche caguama Para que no haya pedo Ahí va Denle una cerveza a ese cabrón Que ya se ponga hasta la madre A mi compa Lugo Sánchez Ahí va Parte de Mary Carmen Elena para Cumpleañero Divino del Sabor Ya viene Carmen Elena Ya viene guarayando pa' acá Suena el bongo Suena el estímulo Ya viene guarayando ¡Ándele para el Divino! Y para Anita Valdivia ¡Cómo no! Suena el bongo Suena el divino Por eso es que yo te quiero Carmen Elena No, mamá Suena el bongo Okidoki Víctor Estrella Estén como las que pusimos el día de hoy ¿Ok? Ya viene guarayando pa' acá Dele más piano Más piano Tascate pinche Fuori de piano Dale, dale, dale Hoy sí me gustó mi programa Y estuvo con madre Y estuvo huérfano Un saludo para los malvivientes Especial al abuelo malviviente Parte de mi compadrito Mike El feo que toca sabroso Carmen Elena Está para Carlitos Mota Ya en el barrio bravo de Tepito Mi compadrito Víctor Estrella Víctor Alaniz Suena el bongo Suena el timbal Ya viene Carmen Elena Ya viene guarayando pa' acá Suena el bongo Suena el timbal Ya viene guarayando Ya viene gozando bien conmigo Dice por acá felicidades al divino del sabor En el día de su cumpleaños Parte de mi compadrito Mike Ya se va Y se fue Y se fue déjeme ver porque me acaba de llegar un mensaje